Hey lady mi amor, feliz cumpleaños, maestro Otra vez borracho, otra madrugada Viendo misel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hoy salí con alguien y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo en torno a ti a palacar y a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Que falta más esta ni hueputa Cogiste otra ruta Soltarte o no, sueltarte mi disputa Mi amor, el mar de amor como se cura Me echaste como el charón de Filipina la asegura Bebé, esta noche qué vas a hacer Te necesito ver, yo solo quiero que me pienses Ya pasó más esta donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios ¡Suscríbete al canal!